fue identificado y apresado el conductor que de manera temeraria transitó por encima de la acera en la calle Aristides Fiallo Cabral. Marisol Mendoza nos trae esta historia. La DGZ apresó a Domingo Antonio Martínez Rosario, quien según muestra este video, transitó por encima de la acera de la calle Aristides Fiallo Cabral, causando pánico y todo tipo de comentarios en las redes sociales. Según las autoridades, el vehículo Hyundai 2005 fue localizado en San Pedro de Macorís. Manifestó que la razón por la que tuvo que subirse a la acera se debió a que los frenos le fallaron y para no impactar otros vehículos tuvo que hacerlo, pero que los nervios lo traicionaron y se confundió pisando el acelerador. Domingo Antonio Martínez Rosario pidió excusas al tiempo de explicar que perdió el control del vehículo por fallas en el sistema de frenos. Los frenos no se han arreglado porque en esos días he tenido muchos problemas con mi hija, que he estado corriendo internándola y el vehículo estuvo en San Pedro de Macorís porque en esos momentos iba a ser una diligencia y se tuvo que quedar allá, donde luego para contactar, regresar el vehículo aquí a Santo Domingo, se tuvo que tomar muchas dificultades porque la persona no estaba allá. La falla fue confirmada por las autoridades, quienes explicaron que el conductor será sancionado como establece la ley de tránsito. Marisol Mendoza, Noticias 23. Marisol Mendoza, Noticias 23. Marisol Mendoza, Noticias 23.